La franja de Gaza vivió su día más mortal desde el inicio de la escalada militar con Israel. El domingo el ejército israelí bombardeó sin cesar el enclave, cobrando la vida de al menos 42 palestinos, al menos ocho niños. Se trata de la cifra más alta de víctimas en un solo día. En Gaza viven dos millones de personas bajo bloqueo israelí y el balance de fallecidos no dejaba de aumentar mientras los rescatistas se esforzaban por sacar los cuerpos de entre los escombros. Varias decenas de heridos fueron evacuados al vecino Egipto. Nos mantendremos firmes y nos quedaremos en nuestras casas. ¿Este niño inocente les disparó misiles? Este niño es inocente. Fui a ver que el edificio en el que vivía mi hermano estaba completamente colapsado. Bajamos y no esperamos que hubiera sido golpeado por 40 disparos. No fue normal. 40 bombas en tres minutos. El jefe del Estado Mayor, Aviv Kochavi, aseguró que Gaza fue sometida a unos bombardeos de una intensidad sin precedentes. Jamás minusvaloró la fuerza de nuestra respuesta. En su persecución contra las estructuras de Hamás, el ejército israelí anunció que atacó el domicilio de Yaniyah Singwar, jefe político de Hamás en Gaza, y el de su hermano Mohamed Singwar, jefe de la logística de Hamás. Fuentes de seguridad palestinas confirmaron el ataque. Por su parte, los grupos armados palestinos, entre ellos Hamás en el poder en Gaza, han lanzado más de 3.000 cohetes contra Israel desde el 10 de mayo. El mayor ritmo de cohetes jamás disparados hacia Israel, según el ejército israelí, que precisó que la mayoría fueron interceptados. La vida aquí no es simple. Es vivir con el miedo de no saber nunca dónde te va a golpear. Hay ataques con cohetes para los que no hay alarma. La gente camina como de costumbre, en rutina diaria, pero es muy angustiante. No es una vida simple, ya sea para los niños o para los ancianos. Tiene una influencia que se puede ver. Sederot nunca ha estado cerrado de esta manera. La violencia ha causado la muerte de casi 200 palestinos, entre ellos 55 niños y más de 1.200 heridos, según el último balance palestino. En Israel, 10 personas han perdido la vida, entre ellos un niño y un soldado, y hay 282 heridos por los disparos de cohetes palestinos. La violencia ha causado la vida, entre ellos, cuando se han perdido la vida. Salmo de la violencia ha causado de la violencia, como se ha perdido la violencia. La violencia ha causado el cual es maravilloso. Gracias.